Ese es el único candado potente que tiene, por eso están todos tan desesperados, y salta Maduro, y salta a los otros. Buenas tardes, doña Matricia, me encanta su puntualidad. Perdóname, estúpida. Primero salúdame. Dime, te deseo un cumpleaños que ya lo pasaste, antes de retarme por la puntualidad. ¿No te das cuenta que para mí no es fácil conectar? Te dije feliz cumpleaños el día de tu cumpleaños. Oye, necesito audífono porque no escucho ni una, güey. Feliz cumpleaños el día de tu cumpleaños. Y de ahí me... Pero ustedes saben que las carreteras... A ver, Paul sabe cómo son las carreteras aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, impecable. Ya. Aparte impecable con unos tacos gigantescos. Ah, sí. De recién entre aquí me estoy comunicando. Espero que estén todos bien, mis Winsipidici, la gente que está en su casa. Espero que hayan disfrutado del 18 plenamente, como corresponde. Y espero, amiga mía, que no haya tenido Chile tantos accidentes como otros años. Gracias. Gracias. Gracias.